Su construcción se inició en el año 1855. Actualmente su imponente arquitectura se encuentra en ruinas, tras quedar en total abandono desde hace más de medio siglo. Fundada en el año 1922 y fue construida en el año 1855. Y primero le llamaban cátedra de latinidad, luego le pusieron escuela normal de Santa Ana, luego escuela de varones número 2. En 1917 le pusieron el nombre del doctor, sacerdote, poeta, músico y diputado José Mariano Méndez. Luego se llamó escuela normal de maestros, luego escuela de artes y oficios. En 1960 la abandonaron. ¿Por qué? Nadie sabe. No hay bibliografía, no hay datos, no hay información. ¿Por qué se abandonó? Tenía seis o siete cuando vine por primera vez a esta escuela. Como usted notó, es de 1945. En aquella época la nota máxima era uno. Usted tenía que sacar uno para ser bien calificado. Yo nací de aquí como a las ocho cuadras, aquí en Santa Lucía. Y nos daba sentimiento ver que día a día se iba destrozando, se iba destrozando, se iba destruyendo, destruyendo. Sin embargo, la suerte para este edificio histórico que albergó a la escuela normal de maestros y más tarde a la escuela de artes y oficios José Mariano Méndez podría cambiar. Esto con el apoyo de la cooperación italiana y de la Universidad de Roma III, cuyos especialistas iniciaron el estudio para la restauración de este patrimonio santaneco. La actividad de este día se coloca en el marco de un proyecto muy amplio, muy ambizioso, financiado por la cooperación italiana al desarrollo del gobierno de Italia y otorgado a la Universidad de Roma III con la Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador. Un proyecto que es muy amplio, tiene una duración de tres años y armado con otros socios muy importantes como la Universidad de El Salvador y las alcaldías. Para nosotros como alcaldía y para Santa Ana, esto puede ser también el inicio de algo que impacte el entorno, sobre todo al mercado. Todos vivimos aquí o todos somos en todo caso salvadoreños y conocemos la realidad. Bueno, en el país hay mercados también ejemplares, no todos están mal, pero nuestros mercados están mal. Lo podemos ver sobre todo bajo el punto de vista humano y esperaríamos que esta escuela impacte a las personas sobre todo que trabajan y viven a los alrededores de aquí y por supuesto a toda la ciudad. La primera fase del proyecto consiste en recrear un modelo tridimensional del inmueble utilizando tecnología avanzada de escáner y rayos láser, lo que permitirá identificar y estudiar los daños estructurales que el edificio presenta. Ahora estamos, nuestro proyecto prevé que hacemos un levantamiento de dados con el láser escáner. El escáner es una herramienta que permite levantar puntos, muchos puntos, millones de puntos de la realidad. Así que se puede construir el modelo 3D de esta casona de la Mariano Méndez. En este momento estamos haciendo la fase primera. La primera fase es que consiste en posicionar estas miras, ¿no? Tenemos que posicionar estas miras sobre los muros porque estas miras sirven al programa para recoger todos los estacionamientos que vamos a hacer con el láser. Son 100.000 euros los que la cooperación italiana ha donado para iniciar el proceso de reconstrucción. Un proyecto que está incluido en el estudio de recuperación integral del Centro Histórico de Santa Ana, presentado por el BID y que para su conclusión requerirá de más fondos. La restauración de la escuela requerirá un montón de dinero enorme. Pienso que sería correcto hablar de millones de dólares, entonces requerirá una financiación fuerte. El proyecto de la cooperación italiana cobre la parte didática de la escuela y pero cobre un montón de otros recursos. Por ejemplo, todas las asesorías que se están utilizando son cubiertas por el fondo del proyecto. Pero la recuperación de este edificio requiere un aumento económico elevatísimo. Pero la fuerza, la determinación de la Alcaldía de Santa Ana, yo pienso que se puede ganar un resultado exitoso. Con la ejecución de este proyecto no solo se busca restaurar esta joya arquitectónica, sino también que preste la misma función social realizada en su pasado y que Santa Ana cuente nuevamente con una escuela de artes y oficios. Para hacer estos estudios ya se contaba con el aporte italiano de 100 mil euros. ¿Para qué van a servir estos 100 mil euros? Básicamente para estudios y para ir implementando la escuela, una incipiente escuela de artes y oficios que fue para lo que sirvió este edificio y que como todos sabemos tanta falta nos hacen. Las universidades, gracias a Dios hay bastantes, hay algunas carreras que están sobrepobladas también, pero precisamente artesanos y artífices son los que más nos hacen falta, bien preparados, entonces aquí deberíamos de llenar ese vacío que quedó cuando esta escuela dejó de ser lo que era en su inicio. Sin duda, este es un proyecto que además de dar otra cara a la ciudad morena, abriría nuevas oportunidades de preparación para los jóvenes santanecos. Para Santa Ana TV Digital, Arely Parada.